¿Qué pedo Transfans? ¿Cómo están? Les habla México Electro y hoy en día es otra video de otra de las figuras del equipo Lanfield de la serie de Transformers Red del año 2000. Sí, el chile, cuando yo escuché que había un Grimlock en la serie Red, yo en realidad me emocioné mucho porque típicamente es un hombre bien acompañado de un T-Rex o de perder algo dinosauriesco y pues este cabrón no, no se trata de un dinosaurio, se trata de una versión medio rara de Scavenger pero por el lado de los Autobots y pues nada que ver, no es un dinosaurio. Digo, por ahí puse una foto de cómo se lograba hacer un modo dinosaurio a este güey, probablemente luego les comparto el video. Pero pues ahorita vamos a revisar a este cabrón en solo, ¿no? Porque tengo pinas encontradas con este güey. Chile. Pero bueno, mucho pinche pedo, vamos a seguir viendo a Grimlock. Es un cabrón, se mamaron, ¿cómo se atrevieron a dar el nombre de Grimlock a este güey? Pero bueno, vamos a echar un poco la luz. Digo, en este modo se transforma en una paramecánica, la verdad me gusta mucho el modo paramecánica. Tiene varios puntos de articulación, sobre todo en lo que es la pala en sí, también se mueve esta parte y demás. Pero, estúpidamente esta madre no llega hacia abajo, entonces si lo quería agarrar a algún niño para escarbar la chingada, no puede. O sea, ahí cruzó, se mamaron. Lo único que ocupaban es hacerle unos cortes por aquí en el punto de articulación para que pudiera bajar la pala totalmente, pero... Pues no se les ocurrió, entonces... O sea, qué chingada vamos a hacer. En este modo el güey tiene por ahí llantas como las tenía el wedge y puede rodar, más o menos, güey no roda muy bien que digamos. Pero digo, es una opción, los antiguos Constructicals, pues no, no tenían las llantitas en los threads, ¿no? Pero, pues este güey sí. Entonces, en cuanto a la combinación de colores, la verdad me gusta la combinación de colores. Es lo más que se parece a los Constructicals, aunque este verde nada que ver, pero pues es un vehículo verde de construcción. Y en realidad el tamaño de este güey está chido, me agrada el tamaño, se me hace que se ve bien, tiene un tamaño, pues, adecuado. Y en general me gusta tanto el modo vehículo como el modo rojo que está, vamos a ver. Entonces, sin mucho pinche pedo, vamos a darle paso por ahí a la transformación. La transformación está media complicada en este cabrón y sí puedes medio perder. Vamos a hacernos un poquito para atrás porque, a ver si no me pierdo con esta madre, porque el chile no, no me acuerdo bien. Pero bueno, vamos a empezar a transformar este pedo. Bueno, lo primero que hay que hacer como casi todas las pinches figuras de esta serie, pues es quitarle alguna de sus parts. Eso es algo que no me gustó, que casi todos son parts formación. Entonces le quitas esta mamá y pues por ahí empezamos a hacer la transformación. Después hay que mover esta parte para que despegando las threads, vayas empezando a acomodar todo, pues todo este pedo, ¿no? Porque tiene que quedar acomodado para que se le haga por ahí un tipo de crotch piece. Entonces, acomodas este pedo así. Vamos a ver. Como es esta parte así también, a modo de que quede de este, como este tipo de imagen. Y pues con eso yo diría que, yo diría que ahí quedó bien el pedo, chica. La verdad este, pues siempre me confundo como es que debe de quedar esta madre bien. Pero bueno, en la parte de arriba, la parte de arriba de hecho es muy ingeniosa la transformación. Tienes que abrir estas partes y separas los brazos del Grim Black. Después vuelves a cerrar y con mucho cuidado vas acomodando los brazos porque si no haces un lado de modo correcto puedes quebrarlos a chingar su madre. Entonces sería muy desastroso. Entonces movemos el brazo de este modo. Y por aquí tiene una pequeña mano, a ver si la puedo sacar. Y vamos a sacar la mano del otro lado. Y pues ahí vamos avanzando con la transformación. Comodamos los brazos de este modo. Después bajamos la cabeza del Grim Black. Y estiramos la parte hasta las piernas. La volteamos. Volteamos esto también. Luego abrimos este pedo. Se nos parece un poco la transformación de los actuales Constructicons. Por cierto ya en Diciembre probablemente ya llegue mi Diablo Stater. Si es que Takara no hice lo contrario. Pero no Takara el pinche de mi tío de mierda. Pero bueno, es otra pinche historia. Luego acomodas este pedo. Bajas el pie. Y pues hemos terminado esta pendejada. Digo, la puedes poner ahí atrás y la chingada. Pero si tú se la pones aquí atrás, el wey se sale de balance bien cabrón. Y para ponerla tienes que mover este pedo así. Luego acomodas esta parte extraña que es la que se utiliza para hacer el combiner. Y puedes dejarlo ahí como si se travese el scavenger. Pero va a tener problemas severos de equilibrio si optas por ese look, ¿no? Entonces vamos a quitar este pedo. Esta madre tiene una pendejada que si tú sacas esto... Mira, sale como que una pinza de ataque. Que fue lo que utilicé por ahí de hacer el tipo cráneo del dinosaurio, ¿no? Y bueno, volviendo con este cabrón. Pues es el modo robot. Algo que no me gusta de este wey es que tiene una cara muy extraña. La pinche cara. Vamos a ver si podemos hacer zoom porque este pinche mugreo nomás no me gusta. La cara está un poco tipo cowboy. Si te fijas, no me gusta mucho el scope que tiene. Y siento que pudo haber estado un poco mejor, ¿no? Y digo, hablando con este wey, tiene algunos de los puntos de articulación más extraños que haya visto. Y ahorita lo vamos a contar. Pero bueno, la verdad no vale ni la pena mencionarlo. Mira, vamos a ver. Tiene un jugo en la cabeza, sería uno. Luego tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés puntos de articulación. Está bastante articulado, pero el desmadre es en los pinches brazos. Mira, este pinche pedo que es. O sea, ahí parece más o menos un brazo, pero luego lo bajas y tiene un pinche doble codo. Fue un tío que esta pendejada casi parece un go. O sea, no me gusta mucho el modo robot del Grimlock. Siento que pudo haber estado mejor ejecutado. Sobre todo en los brazos, en realidad este, pues no se ocupaba gran cosa. Simplemente era dividir estos pinches cachos en, pues, en algunos pedazos para darle por ahí, pues, articulación de brazo y codo y la chingada. Pero, pues, no, optaron por darle estas pendejadas medio raras y aparte súper mega asimétrico el pedo. Porque una de las manos está más grande que la otra. Y, de hecho, el símbolo robot, pues, normalmente se ve en la parte de atrás. Y, hablando de la parte de atrás, es un desmadre. Si te fijas, trae esta pendejada aquí atrás y... No, no, es un desmadre el buen Grimlock. Lo hubieran hecho un dinosaurio, pero bueno. Vamos a dejar parado ahí el pendejo y pasar al punto sobre si te recomiendo, ¿no? El Transformers RID Grimlock del año 2000. Eh, mira. Pues, este cabrón lo necesitas para hacer tu landfill. Por sí solo, el modo vehículo, la verdad, me gusta un chingo. Es una de las mejores retroexcavadoras que hemos visto de nuestras retroexcavadoras. Es una de esas pinches malas mecánicas dentro del universo de Transformers. Pero el modo vehículo, la verdad, sí está medio extraño. Sobre todo la parte esa de los brazos. Donde, mira, nada es funcional. O sea, doblas la mano y queda así al frente. Y luego no lo pueden ir a estirar, ¿no? Es un desmadre la parte de articulación de esa de los brazos. La verdad, no me gustó mucho. Tampoco me gustó el face coat. Se me hace que, pues, muchos de los gobas. No sé por qué a mí me sigue recordando muchos de los gobas. Y a nivel general la figura, pues, está pasable. Así que, si te recomiendan este pedo, chécalo. Chile no es una mamada. No es una de las enfermedades espectaculares que hayas visto o que vayas a ver. Pero, pues, lamentablemente, pues, es parte de un pinche gestal. Entonces, lo necesitas para formar tú dentro. Entonces, pues, chécalo, cabrón. Si ya matiste la pendejada de hacerte en estos guayas, entonces, ya wow, que vas a ocupar este cabrón. Porque, pues, forma parte de un gestal. Entonces, sin más por el momento, te saludo a México Electro. Este fue Transformers R.I.D. Grimblock. Mal llamado Grimblock. Cambio fuera.